¡Gana lo grande con el nuevo acceso total de DRF! Con un solo producto obtienes tres formatos distintos de programas. Cambia fácilmente entre formatos. Acceda a la información más confiable en el hipismo con acceso total de DRF. Visita DRF.com y utiliza el código promocional ONEFREEPP para obtener un programa completo gratis hoy. Aficionados hípicos, bienvenidos a esta esperada previa de Stakes. Se trata de nada más y nada menos que del Traverse 2024 a través de DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, que va a estar acompañado por Ramón Brito, el 30G, David García, ambos encargados del pronóstico. Randy Albornoz en la producción en un programa que llega presentado por Acceso Total y por Naira. Este Traverse, podemos decir, y creo que muchos estamos de acuerdo, si no es la, es una de las mejores carreras en cuanto a agrupación de este año. Me atrevería a decir que si combinamos todos los eventos de la Triple Corona o para trezañeros del Derby en adelante, que es cuando se empezaron a chocar todos estos ejemplares. Ambos exos, yo creo que esta es la mejor nómina, sin lugar a dudas. Es solamente la presencia de Torpedo Ana, líder absoluto entre las potrancas, creo que lo hace aún más atractivo. Carrera que no puedo analizar solo. Tengo que estar acompañado por Ramón Brito, el 30G, y David García. Y a este último, David García, le damos el saludo y la bienvenida. Muchas gracias, Roberto. Por supuesto, también a Ramón, a Randy. Así que disfruten de este análisis del Traverse Stake, o también como es conocido el Derby de verano, en el cual si usted precisamente mezcla las tres carreras, como dice Roberto, la Triple Corona, el resultado puede ser este Traverse Stake y la presencia de Mystic Dan, que fue el ganador del Kentucky Derby. Igualmente, no deja de ser emocionante, así que los invito a que nos acompañen en este camino, que va a ser el análisis del Traverse Stake. Gracias, David. ¿Qué dice el 30G? Bueno, contento de compartir este programa con ustedes, contigo, con David, con Randy, y con nuestros aficionados de DRF en español, que sabemos están esperando ese pronóstico, están esperando la carrera en sí, porque como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, es una prueba que ha despertado mucho interés y que va a tener ese atractivo particular de la presencia de una potranca. O sea, no es común ver potrancas disputar el Traverse y el hecho de que Torpedo Ana esté acá, ya le añade un valor y una expectativa tremenda a esta competencia. Así es que esperamos que disfruten y que les sea de mucha utilidad este trabajo que aquí comienza. Podemos decir, y creo, ¿no?, que también muchos estamos de acuerdo, que el Traverse Stakes representa la carrera más importante de Zaratoga todos los años. Es su evento principal en esta edición 150 y como lo publicaba en el periódico del Daily Racing Forum, estuve analizando caballo a caballo e independientemente el ejemplar que gane debería marcar algo histórico, debería representar algo histórico en esta competencia. Pronto, una vez que regresemos de los comerciales, les vamos a explicar por qué, pero me parecieron datos interesantes que vamos a compartir con ustedes una vez de cumplir con estos compromisos con Naira y, por supuesto, el reto de los anunciantes. Ya venimos con el análisis del Traverse en DRF en español. ¡Gana lo grande con el nuevo Acceso Total de DRF! Con un solo producto obtienes tres formatos distintos de programas. Cambia fácilmente entre formatos. Acceda a la información más confiable en el hipismo con Acceso Total de DRF. Visita DRF.com y utiliza el código promocional WANFREEPP para obtener un programa completo gratis hoy. DRF en español y Zaratoga te presentan la cobertura de las noticias y pronósticos más importantes. Del hipódromo donde los campeones se ponen a prueba. Nuestra casa también se encuentra en Zaratoga. Solo por DRF en español. Continuamos con el análisis del Traverse presentado por Zaratoga y por Acceso Total. Recuerden que será la décimo tercera carrera de este sábado en el Zaratoga. Usted podrá descargar la referencia a partir del viernes. Referencia para las 14 competencias. Traverse takes $1.250.000. Vamos a ver la nómina carrera que se estará disputando en una milla y un cuarto para ejemplares de potros de tres años. Hipotranca, por supuesto, aquí participa Torpedo Anna. Llegó a que está cotizada 3x1 en el Morning Line que comparte. Se puede decir el favoritismo según la línea matutina con Fearnes y Darnock. Son los tres ejemplares que tienen las cotizaciones de favoritos según, como dije, la línea matutina. Ya participan ocho hasta el momento y vaya que ocho ejemplares corren aquí en esta competencia. Vamos a ver, gracias a Time for US, lo que es el Pace Projector que habla de un Fast Pace. Muchos han pronosticado esto. Muchos consideran que esta carrera va a tener un tren violento. Yo le decía a Ramón el lunes en la referencia que Torpedo Anna, por ese puesto de pista y su velocidad, Brian Hernández va a tener que buscar la delantera si quiere ubicarla en una posición ideal. Darnock, todos sabemos la velocidad de Darnock. Todos sabemos las cualidades de Darnock. Fearnes, un ejemplar que ha demostrado definitivamente ser otro cuando corre en la delantera. Unmatched Winston, un caballo que ha mostrado velocidad, pero quizás una velocidad más de un caballo galopador. Por eso lo vemos en la cuarta posición a la altura de la primera media milla según el Time for US. Vemos también a Batten Down, caballo que si ustedes escucharon el Space, que donde participó Junior Alvarado, bueno, este caballo posiblemente esté mucho más cerca de lo que dice el Time for US. Y por supuesto, Sierra León al final con el Late Pace, la cifra de remate más alta de esta competencia según Time for US, de hecho es 126, una cifra altísima para un potro de tres años. Y yo les decía, Ramón, fanáticos, Ramón, David, fanáticos que nos van a estar viendo, que esta carrera puede representar algún hecho histórico. Primero, todos sabemos, ya Ramón lo comentó, en el tal caso de la yegua. Esta yegua desde 1915 fue la última que ganó. Lady Rota ganó esta yegua. Esa fue la última que ganó el Traverse. Sierra León le puede dar su primera victoria increíblemente. Sierra León y O'Match Whiston le pueden dar increíblemente la primera victoria a Sha Brown en este evento. El caballo Copper Power, conducido por Javier Castellano. Todos sabemos que Javier es el líder en victorias en el Traverse. Podría llegar a la octava. Y Sean McGehee, de los últimos 14 presentados en el Traverse, 10 han estado en el dinero y tiene 4 victorias. Es el mejor por mucho de los entrenadores que aquí participan. Está el caso de Batten Town y Honor Marie. Ni sus entrenadores, ni sus jinetes han logrado ganar el Traverse. Bill Mott y Bregman Whitworth no han podido ganar esta carrera. Junior Alvarado, Tyler Gafalina no han ganado el Traverse. En el caso de Darnock, busca convertirse en el primer ejemplar desde Point Giving. Creo que Ramón resaltó esto también en DRF en español, en una reseña. Desde el 2001 fue el primer ejemplar en ligar ese doblete del Haskell y del Traverse Stakes. Esto no es fácil. De hecho, esta carrera, el mismo American Pharoah, el Grand American Pharoah, no pudo. Ganó el Haskell, pero todos sabemos que King Ice lo superó por otras razones que sigo considerando yo. Pero bueno, carreras son carreras y ya pasaron. Así que Darnock busca esto. Y por supuesto, Fearnes, en una estadística que no me cansaré de admirar. 483 Stakes han ganado. Top Pleasure con John Velázquez. 483 Stakes. Es difícil ganar un Stakes. ¿Tú te imaginas ganar 483 Stakes con el mismo preparador? Increíble estos números. Y por supuesto, todos sabemos, Fearnes, uno de los caballos más populares. Sin embargo, Pleasure ha ganado dos de los últimos 20 inscritos en el Traverse Stakes. Así que, dicho todo esto, ¿por qué no aprovechamos también nuestro material de apoyo? Y vamos a ver tres videos consecutivos. Torpedo Anna, Darnock y Fearnes. Las actuaciones de estos ejemplares, comenzando por la yegua. Allí la vemos superando a Candy, que Candy, por cierto, protagonizó un final dramático con Power Screeze en el Alabama. Pero lo interesante de esta yegua es con la facilidad que ella se desplaza. En ese evento en particular, me refiero al Coaching Club American Oaks, ella no tuvo una buena salida y con todo eso ganó galopando. Darnock, el valiente Darnock, el caballo que como siempre le digo corre con, ustedes saben qué, además del hombre de los cuatro pulmones. Luisito Saez, ahí lo ven incansable, ahí parecía que lo pasaba. El caballo Mindfriend, de hecho, según el ángulo, muchos consideran que Mindfriend estuvo en un punto por delante de Darnock. Pero Darnock, valientemente, no es la primera vez que lo hace, regresó para ganar el Haskell. Y por último, Fearnes en esa famosa actuación en el Jim Dandy. Por cierto, aprovechamos para ver también a Sierra León allí rematando por dentro. Pero Fearnes y John Velasquez regresaron en plan estelar después de dos meses y medio sin correr. Este caballo regresó fresco, regresó puesto y logró la victoria por un cuerpo sobre Sierra León en una milla y un octavo. Ahora estamos hablando de una milla y un cuarto. Dicho todo esto, visto los videos, conocida la historia, llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de conocer qué le agradan al grupo de Handicappers de DRF en español en el Traverse States. ¿David? Bueno, en el Traverse, entonces, yo les voy a recomendar o voy a hablarles de Darnock. Es que Darnock lo vio ganar en el Haskell de esa manera tan valiente, tan aguerrida. Darnock puede formar parte de una lista de 31 ganadores del Belmont que triunfaron en el Traverse. Tú hablabas de Point Given, Roberto, pero hay que recordar que en lo que va de esta década... Después de Secretaria, disculpa, después de Secretaria para mí ha sido el Belmont State más impresionante. El de Point Given. El de Point Given, espectacular, espectacular. El de Point Given, un caballo de Bob Buffer. En este Traverse también fue primer favorito, un artículo que ustedes pueden disfrutar en DRF en español.com sobre los primeros favoritos que han ganado en este siglo, el Traverse States. Y Darnock puede integrar esa lista que, repito, en los últimos cuatro años del evento, Thys de Lowe ganó el Belmont y ganó el Traverse. Essential Quality ganó el Belmont y ganó el Traverse. Y el año pasado Arcángelo ganó el Belmont y ganó el Traverse. Es decir, que ya han repetido esa cantidad de ganadores del Belmont que logran conquistar el Traverse. Y yo creo que Darnock en esta oportunidad no va a ser la excepción. Luis Saez va, una vez más, precisamente, con una estrategia clara, buscando que Darnock no se desgaste ante la presencia de un firmness, de la velocidad de Torpedoana, del propio Battentown, que también va a estar cerca allí de ellos, a pesar de que en la proyección del Time For Meal lo colocó un poquito detrás. Pero si hay algo que tiene Darnock, más allá de lo que dice Roberto, es un gran corazón. Y yo lo considero como mi favorito, como mi top pick para el Traverse State. Adorno Boy, un caballo que es entrenado por Danny Gargan, el hijo de Good Magic en Pucca, el hermano completo de Mesh, el ganador del Kentucky Derby. Y que Good Magic, precisamente, corrió el Traverse. Y fue el primer favorito y no pudo. Fue su peor carrera. Su peor carrera fue el Traverse. Fue la peor carrera, exactamente. Así que Darnock tiene la posibilidad, digamos, de recuperar el prestigio, el linaje de su padre en el Traverse por intermedio de él, en este sábado, en el Hipódromo de Saratoga. Así que el 7, Darnock, para mí, debe ser el ganador del Traverse State para brindarle entonces esa satisfacción. Como dicen ustedes, al hombre de los cuatro pulmones, Luis Aes, a Danny Gargan y a todas las conexiones, o todos los allegados, precisamente, que tienen involucrados este ejemplar, en el cual también, inclusive, hay deportistas, hay gente de varios medios que se han unido, precisamente, en Darnock y han disfrutado del deporte hípico a su máxima expresión. Y así lo hemos visto en los triunfos tanto del Belmont State, que ya lo ganó en Millicuarto, en Saratoga, porque ese es el otro punto importante. Ya ha corrió dos veces la distancia y Darnock ha ganado en Saratoga, en Millicuarto, que no es lo mismo la Millicuarto de Saratoga que la Millicuarto de Belmont o la Millicuarto de Acro. Dicen que les dejo, entonces, mi información y mi favorito para el Traverse Stakes. Darnock, ahí ven la campaña de Good Magic, ese fue su, marcó su carrera de retiro, el Traverse Stakes, después de ganar el Haskell, falló este ejemplar, ganador de tres carreras, productor de 2.945.000 dólares, caballo potro del año, ganador de la Breeders' Cup Juvenile. Good Magic, hoy convertido en un extraordinario, semental. Lo cierto es que el Traverse también representa, digamos, rivalidades individuales. Está el caso de, todos estaban esperando que Torpedo Are enfrentaba a los machos, creo que esa es la rivalidad principal, el escenario principal. y está la rivalidad particular que tienen Sierra Leone y Darnock. Dos por dos, dos veces, han corrido cuatro veces juntos, dos veces ha terminado por delante cada uno de su rival. Brito, ¿qué le agrada? ¿O qué rival le agrada? Esta edición del Traverse es interesante. David hablaba muy bien y con toda razón de Darnock. Darnock estaría buscando convertirse en apenas el segundo presañero en la historia, en ganar el triplete de el Belmont Stakes, Haskell Stakes y Traverse Stakes. Eso solo lo ha hecho Point Given. Es el único que lo ha hecho en la historia. De tal manera que son unos zapatos bien grandes los que tiene que llenar Darnock en esta ocasión, un caballo que tiene mucha oportunidad. Pero mi análisis del Traverse lo ha enfocado más bien en los, vamos a decir, en los puntos débiles de estos ejemplares, porque cada uno de ellos tiene, digamos, un lado vulnerable. El caso de Darnock, por ejemplo, que para mí es un rival de respeto, es la campaña de Danny Gargan en este meeting de Saratoga, que ha tenido muy poca fortuna. Danny Gargan, no con muchos presentados, pero lamentablemente al momento en que estamos haciendo esta grabación, Gargan no ha ganado en el meeting de Saratoga. Esto obviamente es un factor estadísticamente en contra del hijo de Good Magic. El caso de la potranca, bueno, ya Roberto les explicaba, desde 1915, no gana una potranca al Traverse, pero después de que esta Lady Rota ganó esa edición del Traverse, apenas cuatro lo han intentado. Tampoco es que corren muchas potras en el Traverse. Cuatro lo han intentado, cuatro han fallado. No es una tarea fácil y en el caso de la potranca, pues Roberto también ha sido un comentario muy válido en cuanto al puesto de partida de Torpedo Ana. El caso de Fearsness, Fearsness es un caballo complicado porque es un caballo que necesita sentirse libre solo para emplearse con mayor soltura. Y a lo mejor ese no es el caso porque estos primeros metros como proyecta el Time Form US, yo creo que muy acertadamente estos primeros metros de la competencia van a ser bastante peleados. Y Fearsness de caer en esa pelea, ya ustedes han visto cómo Fearsness ha fallado en ese tipo de situaciones. De paso, estadísticamente también o tabalísticamente pudiéramos decir, Fearsness gana una y pierde otra y le toca la de perder, según la campaña que ha mostrado hasta el momento. Y tenemos el caso del resto del lote, un Batten Down que por supuesto es un buen caballo, pero quizá va a un compromiso bastante fuerte. Un Honor Marie que sus conexiones siempre le han tenido fe y están tratando de demostrar que efectivamente este caballo pertenece a este grupo. Estamos hablando de el invicto de Chad Brown, Unmatch Wisdom, un potro que va a su prueba de fuego y que por supuesto no es tarea fácil. Y estamos hablando de Corporate Power que no pudo con Unmatch Wisdom en ese Curling Stakes, que tiene quizá la ventaja de la monta del líder en el Traverse Stakes, el dueño del Traverse Stakes, Javier Castellano. Porque es el jinete mayor ganador del Traverse y es un punto muy a su favor. Todo esto para indicarles a Sierra León. La gente dirá, oye, pero ¿hasta cuándo Sierra León? Bueno, el problema con Sierra León no ha sido otro que su manera de correr, su dificultad para ser manejado, sobre todo en los momentos cruciales de las competencias. Ya ustedes saben lo que pasó en el Derby, ya ustedes saben lo que pasó en el Jim Dandy. Aquí, contrariamente a todas estas competencias, Sierra León va a tener un planteamiento de carrera demasiado favorable, porque hay mucha velocidad. Hay muchos ejemplares que son unidimensionales y esto va a favorecer indiscutiblemente a un caballo también unidimensional como es Sierra León, porque Sierra León no corre de otra manera si no es de atorpellada. Y yo pienso que la estrategia para este caballo de Chad Brown tiene que ser correr no tan lejos, como lo hizo en el Jim Dandy. Yo creo que en el Jim Dandy, Pratt dejó que este caballo se quedara muy atrás y entonces intentó hacer un remate muy largo. Remate en el cual se quedó. Ustedes apreciaron el video del Jim Dandy en el material de apoyo y Sierra León se queda en el remate porque se le pidió demasiado en esa curva lejana. Pero por planteamiento, yo creo que este caballo tiene mucho que buscar. Pienso que ahora sí le toca. Creo que para mí es un ahora o nunca con Sierra León por la distancia, porque no es lo mismo llegar. Y esto lo ha dicho Roberto muchas veces y siempre hemos estado de acuerdo con ese comentario. Una cosa es que lleguen a la distancia. Otra cosa es que lleguen compitiendo a la distancia. Yo creo que en este tiro de milla y cuarto el caballo a vencer es Sierra León. Para mí este va a ser el ganador del Traverse y así se los recomiendo. Sierra León, el de Coolmore, el número dos. Lo que puede ser una semana bastante especial por Coolmore. Tuvimos el espectáculo que dio City of Troy dejando récord de pista en el Jump Mountain International en York con otra magistral conducción de quien para mí es el mejor jinete del mundo, libre a libre en estos momentos como lo es Ryan Moore y el entrenamiento del maestro Aiden O'Brien. Decía que aunque no son, aunque están los Coolmore involucrados, hay otros propietarios en Sierra León que obviamente no son propietarios en City of Troy. Y digo todo esto porque Ramón decía, hablaba de las debilidades, o vamos a decir, los puntos débiles de cada uno de los participantes, bien sea estadísticamente hablando o bien sea en su estilo de correr. O hasta por cábala, se puede decir. Y creo que la debilidad o el punto, vamos a decir, bajo, donde puede afectar a Sierra León no es otro que Sierra León. Es el mismo ejemplar, es su mente. Algo que yo puedo sacar positivo, y yo conversaba esto con Ramón, del Jim Dandy, independientemente de lo que haya sido el tren, cuanto al cual lejos corrió, de nuevo, trato de buscar los puntos positivos, lo que aprendió el ejemplar en esa carrera. Número uno, se dieron cuenta que sí puede correr por dentro, cosa que nunca había hecho, siempre el caballo había rematado por fuera. Y lo otro que, corrió derecho. El caballo no mañoseó, el caballo simplemente hizo su carrera. Creo que el Jim Dandy no fue una competencia justa para valorar, vamos a decir, a este caballo. Porque no fue el mismo tren de carrera que va a tener ahora. No es un American Pharoah, un fly line, caballos que ellos mismos se hacían su propio pace, ellos mismos se hacían su propia carrera. Sierra León siempre va a depender de que haya pelea en la delantera. Lamentablemente es así. Esto es típico también de los caballos rematadores. Para mí, con todo y que él tiene tres victorias, su mejor actuación fue una de las que precisamente no ganó. Y se trata del Kentucky Derby. Con todo lo que pasó en la recta final, es impresionante ver todo lo que este caballo pudo remontar. Navegando entre rivales, entre 19 otros ejemplares. Todos sabemos lo dificultoso del Kentucky Derby, la condición de la pista, cómo este caballo pudo remeter. Y todos pensábamos que Sierra León iba a ganar fácilmente el Kentucky Derby por lo menos por dos largos. Y surgió aquella situación donde comenzó a cargarse hacia la parte interna y toda la polémica que generó este accionar de este pupilo de Shaq Brown. Y todos sabemos aquel regalo de baranda que se le dio a Brian Hernandez con Misty Tan. Lamentablemente también producto de que Darno tuvo una mala salida. Y donde Misty Tan corrió era el puesto donde estaba supuestamente a correr Darno, pero esas son situaciones de carrera. Y yo estoy de acuerdo con Ramón. Mucha gente va a decir, bueno, pero es que esta gente sigue insistiendo con Sierra León. Sierra León para mí sigue siendo, junto con Tropiroana, los potros con más talento en la actualidad. Que eso no es suficiente, estamos en lo cierto. De que quizás Darno o Fearnes no tengan el mismo talento, pero han demostrado donde se tiene que demostrar en la pista que son caballos que pertenecen a este lote y que Sierra León lamentablemente no ha podido hacerlo. Bueno, yo creo que mañana, este sábado, es el día. Una milla y un cuarto pelea en la delantera garantizada porque, como decía el lunes, ninguno de estos jinetes se va a dar el lujo de dejar solo en la delantera al otro. Y voy a repetir exactamente lo que dije el lunes. Si dejan solo ir a Johnny, no lo van a agarrar. Si dejan ir a Luisito con Darno, no lo van a agarrar. Si dejan ir a Brian Hernández con la yegua, no la van a agarrar. Y así lo sé yo, lo saben ustedes y lo saben muchas personas, pero sobre todo lo saben los jinetes, los entrenadores y los propietarios. Ninguno va a soltar a ninguno. Y si eso llegara a ocurrir, ahí tenemos a un match wisdom que no estamos hablando de que no sea algo ilegal, Sha Brown va a mandar a este caballo a la delantera porque él necesita que su ejemplar tenga un pace garantizado. Hay muchos factores por los cuales me agrada Sierra León, más allá de que soy fanático de ese ejemplar. Para mí la yegua es su principal rival. Yo sí creo en la yegua. Yo sí creo que esta yegua tiene la calidad para derrotar a los machos. Muchas estadísticas en su contra, lo entiendo. Y si hay un caballo, dos ejemplares que pudiera decir incluirlos para jugadas de trifectas y superfectas, son estos Corporate Power y de Honor Murray. Corporate Power primero por la Montes Castellano. Segundo, porque es un caballo que también se va a beneficiar del pace. Y tercero, porque este caballo anda increíble. Es de todos, el que ha trabajado mejor es él. Y en el lado de Honor Murray, ustedes saben también que es un caballo que yo siempre he considerado que es muy buen ejemplar. Y si a ustedes admiraron el Belmont Stake de Sierra León con todos los tropiezos, este caballo también tuvo una partida peor. Y finalizó en la cuarta posición y ahora lo conduce Tyler Gafferion. Para mí, esos son dos caballos que seguramente en mis jugadas de combinaciones yo los voy a incluir. El número 4 y el número 6 porque hay que buscar un buen dividendo en este Travel. David, con la despedida. Bueno, muchas gracias a ustedes y por supuesto, siempre pendiente del contenido audiovisual en DRFnespañol.com La casa de los hípicos de habla y pare en este canal de YouTube. Así que a disfrutar de este Travel Stake porque el segundo semestre del año pues esto es apenas el abreboca de lo que puede ser el Southbridge Cup Classic el mes de noviembre. Así que los invito también para que cuando exista la previa de los Stakes usted la disfrute por acá con nuestros comentarios en la casa de los hípicos de habla y pare Frito Bueno, muchísimas gracias por la sintonía esperamos que este análisis le sea de mucha utilidad la decisión más importante al final la toma usted quien nos está viendo usted simplemente utiliza estos espacios como referencia como una suerte de ayuda pero la decisión final está en sus manos y ojalá que esa decisión final sea productiva como siempre les digo los quiero mucho y los quiero de gratis fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren cuídense mucho sigan en sintonía de este canal el canal de YouTube de DRF en español la casa de los hípicos de habla hispana que es nuestra casa y sobre todo es su casa queremos recordar a los fanáticos que van a estar viendo este análisis del Traverse antes de la jornada de Woodbine del viernes que participen con nosotros en la transmisión y para aquellos que la van a ver después bueno, descarguen la referencia vean el reporte de entrenamientos esperen por las referencias del día domingo y otros productos que siempre tienen preparado para ustedes de RF en español agradecido acceso total agradecido de Naira también por el apoyo Randy Albornoz estuvo en los controles me acompañaron en el pronóstico Ramón Brito del 30G y el Rey David David García y quien les habló Roberto del Poto Rodríguez les recuerda correr la milla extra hasta el próximo programa